Ya, inicia la grabación. Niños, buenos días. Nuevamente, el día de hoy, como todos los días de la semana, una vez de razonamiento matemático, ¿no? Tenemos nuestro tema de hoy en el área de razonamiento, repito, ¿no? Razonamiento matemático, lo que es distribuciones numéricas. Este tema ya hemos desarrollado hace cuatro, tres semanas atrás, con ejercicios más simples que ahora les voy a presentar. Pero es importante también saber un poquito más de la teoría, ¿ya? De la teoría para poder entender el tema, ¿ya? Les presento brevemente lo que es la teoría de distribuciones numéricas, ¿ya? Un ratito, ahí está la tarea, se muestra en la pantalla, ¿no? Esto es, ahí está, aquí se encuentra la tarea domiciliaria y por aquí estará, pues, la teoría, ¿no? Que es importante saber esto, ¿no? Para nosotros es importante saber esto, está ahí, ¿ya? Distribuciones numéricas. Distribuciones numéricas, ¿ya? Distribuciones numéricas. En distribuciones numéricas, mis queridos niños, tenemos dos formas de resolver, ¿ven? Vamos a leer donde dice acá. Estas son dos, estas no son las únicas formas de cancelar, de calcular el valor faltante en una distribución numérica. Pero, ¿qué entiendo por eso? Cuando nosotros, cuando nosotros resolvemos distribuciones numéricas, tenemos la opción de resolver los ejercicios de acá. Las distribuciones numéricas son arreglos de números en forma de filas y columnas. Estos números sirven para deducir una ley o regla de forma. Una ley o regla que permita calcular el número incógnito, o sea, el número desconocido, ¿no? La forma en que los números se relacionan no tienen orden en particular. Puede ser de forma horizontal o en forma vertical, ¿ya? Listo. Entonces, esto es importante. Nosotros podemos trabajar en forma horizontal o vertical. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Hola? ¿Hola? Hola, profesor. Ya, continuamos. Profesor, este, los que hicieron la tarea, este, vamos a hacer, este, en los minutos de la clase la tarea. Sí, por ahora, por ahora, trabajamos solo en, presten atención, ¿ya? Ahorita nuestro trabajo es prestar atención. Tenemos tiempo para todo. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, pasamos ya los ejercicios y tenemos acá, mis queridos niños, a ver. Un minuto para pensar cómo lo hacemos. Ya, ¿cómo lo hacemos? Mira, Bey, yo te voy a enseñar, porque estamos grabando, para luego nosotros participar en los ejercicios. En este caso, tenemos, mis queridos niños, calcula el valor de X. Entonces, como dice, distribuciones numéricas, yo puedo hacer en forma vertical u horizontal, ¿no? Profesor, puedo hacer el 1, el 1, profe. Y a ver, ¿cómo sería la 1? Rapidito. Ya, 9 más 6, más 1, 16. Ya, 9 más, un ratito, un ratito, un ratito. 9 más 6 más 1 es igual a cuánto? 16. 16. 16. Seguimos, abajo. Ya, 3 más 3 más 10 es igual a 16. Ya, un ratito, espérame copiar lo que es dictado, ¿ya? 3 más 3. 6 sería X, profesor. 6 sería X, estrada. Más 10, igual a 16, correcto. Hasta ahí, la formación está correcta, ¿no? Se suma todo. Entonces, acá sería 2. 8 más 2, 10. 10 más 6, 16. X igual a 6. X igual a 6. X igual a 6. Ya, entonces, acá sería 6, para que sea igual a 16. Entonces, la respuesta de X sería 6, ¿está bien? Voy a poner al costadito para que sea más bonito y más hermoso. Para nosotros copiar acá, así, al ladito, voy a poner X vale 6, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿se entiende? Muy sencillo, mis queridos niños, ¿no? Sí, profesor. 6, ¿de acuerdo? Excelente. Seguimos. Sí, no nos podemos detener. A ver, ya estamos grabando la clase y, por lo tanto, la participación también es efectiva, ¿no? ¿Puedo hacer el 2? Ya, a ver, el número 2. El que ya participaba, por favor, hay que ver opción a los demás. A ver, apellido, Espinosa Vélez de Villa. Adelante. Otro 3. Espinosa Vélez de Villa. Adelante. 20 menos 7, 13. 23 menos 15, 8. No, despacio. Despacio, despacio, nuevamente, por favor, yo me voy a copiar tu respuesta. 20, 20 menos 7, 13. 23 menos 15, 8. 14 menos 6, 8. Ay, 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 ay. O también puedes, a ver, estás haciendo 20 menos 7, 13, ¿no? ¿Así? 20 menos, ya un ratito, gracias. 20 menos 7 igual 13, me dice correcto. Abajo será de igual manera. Me dice 20, 23, ya, menos 15, profesor, es igual a 8. Sabe la resta, ¿no? Muy bien, la niña sabe la resta. Excelente. Ya. Acá vamos a ver. Entonces, acá sería 14 menos 6 es igual, dice, profesora, ¿cuánto? 8, dice por acá. 8, ¿no? Ya, excelente, excelente. Vélez de Villa, ¿no? Entonces, X es el valor de X hasta ahí. No van a copiar, están prestando atención, luego van a copiar, van a tener tiempo para copiar, ¿ah? El que está copiando, bueno, es un delito porque no está aprendiendo. Ya está. Pasamos ahora sí a la pregunta número. ¿A qué pregunta pasamos? 3 y 4. 3 y 4, muy bien. 3 y 4. ¿Algún apellido, por favor, si desea participar? Profesor, ¿puedo participar de nuevo? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Vélez de Villa, por favor. Ya, a ver, a ver, Vélez de Villa está empilada el día de hoy. Ya nadie lo para. 3 más 9 menos 1. Ya, 3 dice acá, así ves. Compañeros, profesor, ponga paréntesis para que mis compañeros no se equivoquen, me dice, profesor. Te sumo 3 más 9. Menos 1. A esa respuestita yo lo voy a gastar. Menos 1, ¿no? Y esto sale, ¿cuánto? 11. 11, ¿ves? Ella está ahorita con ese apetito de aprender rapidito, ¿no? Muy bien. Ya. Y ya está entrando, vean. Un ratito me voy a copiar esta respuesta para que sea más fácil para escribir. Ya. Un ratito, por favor. Y ya está, ¿no? Y ya está. Acá sería entonces 8 más... 8 más... Menos 1. Menos 1. Menos 1 sería... Igual 20. Igual a 20. Muy bien. Aquí Estrada está copiando como loco. El tiempo es para copiar luego. Luego, ahorita es para aprender. 2 sería 9. 2 es 8. 2 más... 2 más 7. 2 más 7. 2 más 4. 1 igual 8. 2 más 8. 2 más 8. Muy bien. Por favor. Aquel que está copiando. Es falta de respeto. Estamos participando todos. ¿Ya? A ver, un ratito. ¿Alguien quiere ingresar? Ya no me deja visitar. Ya. A ver. Ya está. Entonces, la respuesta sería acá 8, ¿no? ¿Sí? Profe, yo la 4. ¿Sí eres tú? Ventosilla Pérez. 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 A ver, Ventosilla. Tú me dices sí o no, si está correcto, mientras Nieto va resolviendo. ¿Ya? ¿Te parece? Basilio, ya. Basilio, ya. Basilio, ya. Basilio, ya participó. ¿Ya trabajó Basilio, Nieto en la pregunta 1? Sí, profesor. A ver, Ventosilla, por favor, hay que ser. Yo sé que ustedes están con ganas, pero es fácil, ¿no? Ya. A ver, Ventosilla, adelante. Me copia tu respuesta. 9 más 11 entre 2. 9 más 11. 20, ¿cierto? Sí, entre 2. Entre 2. Entonces, voy a poner acá por paréntesis para que sea más bonito, más hermoso, se note, no, para que copien bonito, ¿no? Algunos no saben ni copiar, no saben ni qué hacer, ¿no? ¿Ya? Y esta respuestita va a ser igual a... 10. 10, ¿correcto? Entonces, el mismo formato va a ser para todos, seguramente. Yo no sé. Acá Ventosilla está resolviendo. Yo estoy copiando como si fuese el cerebro. Yo sé la que hicieron. O la que se hizo humano, ¿no? Lamentablemente su mano es muy lento, pero no, eso es. Ese es el problema. Ya. Continuamos. ¿Cómo sería acá? 8 más 4. 8 más 4 entre 2 es igual a 6. 8 más 4. Ya. 8 más 4 entre 2 sería 12, 6, ¿no? Al ojo, repito, 6. Ya. El otro sería 4 más 6. 4 más 6 entre 2 es 5. 4 más 6 es igual a 10 entre 2, 5. Excelente. Y cada uno tiene su estilo. Yo tengo otro estilo. Y debe ser igual. 7 más 7. 7 más 7 es 14 entre 2, 7. A ver, 7 más 7 más 7 entre 2 igual a 7. ¿Ya? Hasta ahí, todo ok. A ver, luego van a copiar, luego van a copiar. Ya es pregunta número 4. A ver, ¿cómo yo he resuelto? Mira, yo he resuelto sumando todo. 8 más 9, no, pero 9 más 8 más 4 más 7, me sale 28. 7 más 4 más 6 más 7, me sale 28. 10 más 6 más 5, más cuánto me sale 28, más 7. Y ahí yo resuelto sumando todo en forma horizontal. ¿Está bien? ¿Sí, Ventosía? Sí, profesor. Sí, excelente. Muy bien. Pasamos inmediatamente a la pregunta número. 5 y 6. 5 y 6. Por aquí, a ver quién está jugando. Ahí está Fátima. André, encarnación se escapó. Ahí está, ¿no? Profesor, buenos días. Buenos días, apellido, por favor. Profesor, soy la mamá de Amasifuel. No sé si le puede dar 10 minutitos de permiso. Ya, ok, ok, ya. Le agradezco, profesor. No hay incumente, ya, muy bien. A ver, a ver, entonces seguimos, seguimos. Alguien dice yo, Arredondo Cisneros. Hola. Arredondo Cisneros, ¿me puedes ayudar con las 5? ¿Me puedes ayudar con las 5? Buenos días. Sí. Ya, ayúdame. Díctame, ¿cuál es? ¿Cómo se hace? O yo te ayudo, ¿qué dices? ¿Te ayudo? Ya, profe. Dame una mano, me dice. Le voy a ayudar. La próxima me va a ayudar a él. Entonces, sería acá 15 menos... 15 menos 7, ¿cuánto es? 8. ¿Cuánto? 8. Igual a 8. Ya. Pero 8, ¿de dónde sale? De la raíz cuadrada de 36. ¿Ya? No, pero raíz cuadrada de 64 es 8. 8. A ver, y ahora te lo voy a explicar esto. A ver, entonces. Acá sería 13 menos 9, ¿cuánto es? 4. 4. Raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. Ya está. Acá sería 32 menos X, que no sé quién será, es igual a qué? 27. No, igual a qué? Igual a raíz de 25, ¿cuánto es? 5, ¿no? Muy bien. 5. Entonces, ¿la respuesta cuánto sale? Un ratito. La respuesta cuánto sale? 27, ¿no? Ya, 27. Excelente. 27. Ya, 27, ¿no? Entonces, voy a poner acá. Pero, ¿cómo lo hacemos? Yo la 6, por favor. Ya, ya, un ratito terminaré esto, dar la respuesta final. Acá en la número, y copiaré esto, me va a servir. Ya, control, o sea, acá nos faltó poner la respuesta también. Y nos enseñó a sus compañeros, al X vale 7. Ya, esto también me va a servir para esta parte. Que acá a su compañero le vale número 27. Acá vale 27, ¿ya? A ver, ¿por qué 27? En primer lugar, vamos a sacar su raíz cuadrada de cada uno de ellos, ¿ya? Ahora sí, a ver, vamos a probar así. Ya, vamos a, vamos a hacer bonito para que se entienda, ¿no? Alguien que está copiando va a entender. Ya, vamos a repito, su raíz cuadrada. Ya, otro. Así. Ya, ve, para que se dan cuenta. Así. Ya, entonces acá voy a poner el número. Control-C. Para que ustedes se dan cuenta, es acá raíz cuadrada de... Raíz cuadrada de quién? De 64, ¿ya? Vamos a demorarnos, pero vamos a entender un poquito mejor esto. Pero si no, va a decir, profesor, ¿pero de dónde saca este número? Yo no entiendo. ¿De dónde es copiado? Ya, entonces, vamos a ver acá de esta manera. Para esto, ¿no? A ver. Ya, un ratito. Ya. Primero esto. Para que quede raíz para todos. Ya está, ¿ve? Ahora sí, lo pegamos con esto. Ahí está. ¿Qué les parece? Ahí está, ve. Raíz cuadrada de 64. Y esto lo copio rapidito. Control-C. Y ya está. Para que sepan, ¿no? Cómo sale. Ahí está. ¿Ves? Raíz cuadrada de 16. Y raíz cuadrada de... 25. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Ya está. Sí, profesor. Muy bien. Se ve, se entiende mejor. A ver, apellido de... A ver, me salió de diferente manera, pero me salió el mismo resultado. Excelente. Te felicito. No necesariamente como yo lo hago, ¿no? Ya. ¿Cómo hacía su compañero, por ejemplo? 15 menos 7, 8. 8 al cuadrado, 64. 13 menos 9, 4. 4 al cuadrado, 16. 32 menos X igual a 25. ¿Cómo sería entonces? 32 menos 27 sería 5. 5 al cuadrado, 25. Correcto. Ya. Pasamos a la pregunta 6. Alguien me decía, profesor, yo lo hago. Es muy sencillo. Yo la sé. Apellido, apellido. Yo la sé. Profesor. Profesor, la sé yo. Profesor. Profesor, la respuesta sería 27. Sí. Yo no sé quién dice yo. A mí me tienen que decir. Basilio Nieto. Basilio Nieto. Basilio Nieto ha trabajado ya. Profesor, Basilio Nieto ya participó. A ver, otro. Ya participó como dos veces. Ya. A ver, otro. ¿Alguien? ¿Alguien que no es como Basilio Nieto? No. A ver, Gozar Medina. Sí, profesor. Ya, ayúdame con las 6. Ya, profesor. ¿Alguien te apagó en sus cámaras, profesor? ¿Quién dice? Alguien te apagó en las cámaras. Ya, por favor, con las cámaras. Ya, rapidito, nos va a dar el tiempo. Ya, te ayudo, Medina. Ya, te ayudo. Mira, ¿qué vas a hacer? A ver, por ahí, Basilio Nieto. No sé si han sacado igual. Ya vamos a comparar. Yo haría la número 6. Por ejemplo, le multiplico al cuadrado a todos. Y le subo. Mira, ves. 3 al cuadrado, 9 más 4, 3. Entonces, como yo no tengo acá para poner raíz cuadrada. Me voy a demorar acá. A ver, ¿cómo lo hacemos? Un ratito. No, aquí no lo tengo. No tengo el computador. Vamos a ver. ¿En qué clase hice raíz cuadrada? La clase anterior vamos a trabajar raíz cuadrada, creo, ¿no? A ver, un ratito. Y a ver, un ratito para copiarnos de ahí. Este era miércoles de la semana pasada. Tenía que hacer un bonito. A ver, vamos a ver. Y a ver, vamos a ver. Creo que la semana pasada hemos trabajado. Raíz cuadrada. La semana pasada nos trabaja en analogías numéricas. Sí, pero acá está. ¿Ve? Esto nos va a servir. Esto nos va a servir. Ya. Por eso es importante las plantillas, ¿ve? Acá la llevo para ahora. Acá. Ya está. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Profesor, esa es la clase de aritmética. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesor. Ya, entonces. Mira, ve. Yo le pongo acá 3 al cuadrado. Ya, 3 al cuadrado. Sí, 3 al cuadrado. ¿Cuánto es gozar, Medina? 9. 9 más 4. ¿Cuánto sería? 3. 3. Mira, ve. Me ayude esa plantilla. Abajo sería 6 al cuadrado, ¿cierto? Ya. Sería 6 al cuadrado. Más 1, ¿cuánto sería? 6 al cuadrado, 37. Más 1, 36 más 1, 37. Ya está. ¿Ve? Aquí sería, ¿cuánto? 2 al cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado, 4. Más 7, 11. ¿Cierto? 11. Esta no es la respuesta. Vamos a cambiar esto, entonces. Y por eso es importante que ustedes dominen su computación, ¿no? Si no dominan computación, solamente van a saber chatear, ¿no? Ya. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado más 6. Correcto. 25 más 6. Sería 31, 31. Esa sería la respuesta, ¿bien? Excelente, mira, ¿eh? Entonces, la plantilla me ayuda a que ustedes, a que yo pueda trabajar con normalidad, ¿ya? Entonces, X vale 31. Ya está, se la pregunta. Listo. Vamos ahora, sí, a la pregunta número 7 y 8, rápidamente. Pregunta 7 y 8. En este caso, mira, a ver, vamos a hacer 27 más 9, ¿no? 7 más 9, ¿ya? A ver, 7 más 9 es igual a cuánto? 16. 16. 16 menos 10, ¿cuánto es? 6. 6. Ya, así, rapidito, nada más, ¿ya? Me está ganando el tiempo para grabar. Acá sería 24 más, ¿cuánto? Más 6 sería 24 más 6, 30, ¿no? 30. Ya, 30. 30 menos 20. 10. Igual a 10, ¿está bien? Hay métodos diferentes, ¿no? La mía es esta y si les gusta, pueden copiar más adelante o si no, pueden hacer su propio método, ¿ya? No es restringido en matemática. Lo bueno es eso, ¿no? ¿Cuánto sería X entonces acá? A ver. 7. A ver, acá sería la pregunta 7. Profesor, pero en la 30. La respuesta es 6. 6, claro. Profesor, en la segunda no hay 30. No, pero hay 24 más 6. 24 más 6, ¿cuánto es? 30. Ahora sí, ¿no? 30. Ahora sí. 9 más 6, 15. 15 menos 8, 7. 8, 7, ¿no? Bueno, ese es mi método. Ya, yo el mío, usted lo va a buscar, sube. Lo rapidito, no me copio esto. Control-C. Acá lo hago. Esto y X vale 6, ¿ya? Muy bien. A ver, en la pregunta 8. ¿Cómo sería el mío? Ya, más o menos así. Parecido a esto. No sé si a ustedes les encanta de esto. Si les gusta, pueden adquirir mi método. Cada uno tiene su propio método. Entonces, la pregunta número 8 será de la siguiente manera. Ya, a ver. Yo digo acá 8. Digo 4 al cuadrado. Ya, 4 al cuadrado es igual a decir. Ya, es igual a decir. A ver, esto, lo tomo. Un ratito. Vamos a copiar esto. Ya. 4 al cuadrado es igual a decir 2 a la cuarta, ¿sí o no? ¿Alguien está por ahí? Hola. Ahora vamos a copiar esto de acá. Sí, profesor. A ver. Ya, esto de acá voy a copiar. Me sirve. Para si ustedes cuando hacen. Mira, a mí estas plantillas me sirven. Ustedes contienen un curso de matemática, este tipo de ejercicio. Guárdalo. Te va a servir. 4 al cuadrado es igual a decir. 2 al cuadrado. A la cuarta, ¿sí o no? ¿Es así o no? Porque 2 al cuadrado es 16. 2 a la cuarta, 16. A ver, entonces, vamos a trabajar acá. Si será cierto o no. Ya. Sería 8 a la 1. ¿Es igual a cuánto? 8. Es igual a 2 al cubo. Claro. 8 a la 1. Entonces, exponente 1 acá. Es igual a decir. 2 al cubo, ¿sí o no? Estoy en lo cierto. 2 al cubo, 8, ¿no? Igualito acá, ¿cómo sería? 8 al cuadrado es igual a decir. 4 al cubo. Claro. 4 al cubo, ¿cuánto es? 64. Entonces, para que sea 64, 8, ¿qué exponente debe estar? 2. Dale. 8 al cuadrado. Listo. Acá sería 8. Y por lo tanto. Entonces, la respuesta sería. 2, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ya. 2. Muy bien, ¿ve? Estamos en la pregunta 8. Ya, luego ustedes van a copiar. Pues, ahora no. Pasamos, pasamos. Estamos en la bala. Y acá dice, calcule el valor de X. Entonces, inmediatamente la pregunta 9 será de la siguiente manera. A ver cómo han hecho ustedes. Profesor. Sí, adelante. En la 9, en la primera fila, este, a mí sí me sale, así ve, es este, 5, 5 por 4, 20, más 1, 21. Ya, ¿el otro te sale o no te sale el otro? Y el otro, el otro, el otro fila, ¿te sale o no te sale? No, profesor. Ya, así va a salir, mira, así va a salir. Sería 5 más, así. Mira, 5, este es 5. 5 más 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 16. Ya, 16 más 5. 21. 21. Ya ves, entonces, ahí sale o no sale. Ahí está, 21. Entonces, ¿cómo crees que va a ser el otro? Vamos a ver. Eliminamos. 8 más 3 al cuadrado es igual a 17. ¿Y ya está? ¿Y entonces sería? Sí, sale, ¿no? Ahí está. No, no, es que no somos crack todos, ¿no? Lo hacemos, matemático. Ya, acá sería 8 más ¿cuánto? 8 más... 8 más... 8 más 3 al cuadrado. Ya, 3 al cuadrado. Sería... 3 al cuadrado, 9 más 8, 17. Está que chévere. 17. En 1 lo resolvemos, ¿cierto? Entonces, yo digo 9 más... ¿Qué número al cuadrado? 9 más 6 al cuadrado es igual a 45. Claro, entonces, acá debe ser 6, ¿no? Sí, profesor. Sí. Y acá debe ser 45. ¿Por qué? 6 al cuadrado, 36 más 9, 45. X vale el valor de 6. Excelente. ¿Se entiende ahí? Sí, profesor. Porque claro. La última queda claro. Ahora sí pasamos a la 10. Como yo soy rápido y de los... Lo resolvemos, pues, la número 10. Esto sería igual a decir... Ya, esto sería igual a decir... 4 más 7. O 4 por 7. 4 por 7. 28. 4 por 7. Es igual a decir... 2 por... 2 por 14. 4 por 14. 2 por 14. 4 por 7. Ya. Entonces, acá puedo poner... De igual manera, ¿no? 6 por 4. 6 por 4. Es igual a decir... 3 por... 8. Listo. ¿Estaba sencilla la clase ahí? Por supuesto. Profesor. Acá sería... ¿Se da cuenta? Hay otra respuesta. Y ahorita 16 por... 1. 16 por 1. Es igual a 2 por... 2 por 8. 2 por 8. 8. ¿Ya? 8 por 4. 8 por 4. 32. Ya. Acá entonces, 8 por 4. Ya. 8 por 4. 32. Igual a 2. Por 16. Claro. Algo... Algo decía Ventosilla por acá. Te escucho. Sí, pero... Hay otra respuesta. ¿Cuánto sale? Hay otra respuesta, profesor. Pero sale igual. Sí. Ah, ya. No, no, no. Como te digo. Hay... En matemática tenemos diferentes caminos y llegamos a un solo lugar. ¿No? Ustedes tienen su método. Yo tengo mi método. Entonces, ustedes si les... Si entienden más del suyo, hazlo con eso. Si entienden mejor con el mío, hazlo con el mío. Bueno, si tú eres un niño capazote, inteligente, que le gusta aprender, va a hacer los métodos. ¿De acuerdo? Hasta ahí es la clase de hoy que está grabado. Por favor, voy a cortarla. Voy a cortar ahorita la grabación para que ustedes nuevamente ingresen y van a entrar a copiar. ¿Está bien? Nadie ha copiado. Yo sé que nadie... Vamos a trabajar el mismo sistema del anterior. ¿Ya? Dice, gracias acá. Nuevamente ingresan y van a copiar todo. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Gracias, profesor. Vamos a salir y vamos a volver a entrar.